Hola amigos, en esta ocasión les voy a hablar de la serie histórica de monedas de 2 pesos de Argentina. Son todas las que tengo, me faltan solamente dos, que es de Malvinas y Derechos Humanos. Esta es la de 2 pesos del año 1994 por la reforma de la Constitución, que es 100% níquel, 10,5 gramos de peso. Esta es de 2 pesos, conmemorativa por los 100 años del nacimiento del escritor Jorge Luis Borges. Después tenemos acá esta de 2002 por los 50 años del fallecimiento de Evita. Esta es del año 2007, es por el centenario del descubrimiento del petróleo en Argentina. Después tenemos acá esta, conmemorativa por la creación del Banco Central de la República Argentina. Esta es por los 200 años de la Revolución de Mayo, que se acuñó entre el 2010 y 2016. Esta es por los 30 años de la Guerra de Malvinas, del año 2012. Esta es por los 200 años de la independencia de Argentina, 1816-2016. Y la última es la del año 2018, que es la que circula actualmente y que reemplazó el billete de 2 pesos. La última es una moneda de acero recubierta de latón. Estas de acá, estas 3 bimetálicas, tienen un peso de 7,2 gramos y son de cuproníquel. Estas de acá pesan 10,4 gramos y son de cuproníquel. Y esta es de níquel puro. Así que bueno, si les gustaron estas monedas de 2 pesos argentinas, desde el año 94, de la serie Peso Convertible, me gustaría que le den like al video, que me dejen sus comentarios. Si les gustó el video, me gustaría que le den like, que lo compartan, que me dejen sus comentarios si tienen alguna de estas monedas. Y lo más importante, que se suscriban a mi canal, así mismo puede seguir creciendo. Y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás. Gracias. Gracias. Gracias.